hola nena yo acá muy resfriada pero bueno quería mostrarte un poco cómo va este experimento que como te dije en su momento lo hice con la vara de esta belleza que es blanca y la vara del año anterior tengo esta también es una mini rosa también está muy bonita pero esta la hice con y la verdad que no tenían prácticamente ninguna solamente saqué la práctica bueno este es de otra nueva fíjate que pequeñita es no quiero a ver si hago foco qué pequeñita es eran desde este pequeño tamaño las las yemas se nota por el color de la vara que está estas dos esta y esta oscura son de las que acabo de cerrar a 20 días pero las demás siempre en cama de fagnum fíjate lo que voy encontrando a ver si si logró que la veas bien fíjate cómo se está desarrollando yo estoy viendo bien a través del de acá del celular mejor que que con los lentes pero se nota que algo está pasando allí y es la mismo pedacito con un nudo cortada entre los dos entre nudos y sin su bractia tengo aquí alguna más a ver acá hay más bueno todas están mucho más grandes la pongo así para que se pueda ver hay un desarrollo lo vamos a ir siguiendo te mando un beso muy grande y te deseo que tengas suerte yo acá sigo vigilando las ves esta también está más grande todas todas las que puse de la vara de la blanca que ahora está por florecer esta es la vara anterior este están muy desarrolladas y en camita de de musgo de fagnum pienso que por las ausinas como te decía y bueno te mando un beso grande y que estés muy bien te sigo teniendo al tanto beso grande